¡Suscríbete al canal! Voy a contaros muchas cosas, muchas dudas que quiero aclarar sobre el juego, que me hacéis en los comentarios y de esta forma os llega a todos y no tengo que estar contestando uno por uno. Son dudas generales que me habéis expuesto, yo me las he apuntado aquí y ahora pasaré a responderlas. Antes de nada comentar que el juego está siendo un auténtico éxito, el primer capítulo ya va cerca de las 50.000 reproducciones. ¡Uf! Espectacular, en tan poco tiempo, tengo vídeos que tienen más visitas, pero en tan poco tiempo desde luego ninguno. Está triunfando como la Coca-Cola, nunca mejor dicho. Y bueno, el canal actualmente está en 11.101 suscriptores, hemos sobrepasado los 2.500.000 de visualizaciones. Yo la verdad que estoy muy contento por el subidón que ha metido Resident Evil 2 al canal. Como siempre digo, a todos los que acabáis de llegar al canal, o sois nuevos y demás, siempre, siempre me preguntáis por juegos que muchas veces están subidos. Tan solo os pasáis por mi canal y en la sección Listas de Reproducción, pincháis aquí y aparecen todos los juegos colocados en sus listas de reproducción. ¿Qué queréis veros? El Resident Evil 2 original, que lo jugué hace unos cuantos meses. En el 2018, bueno, a 4 o 5 meses. Pues pincháis en la lista de reproducción y os aparece el juego entero. El Lobo de War, Shadow of the Tomb Raider, Project Zero, bueno, veis que tengo aquí un montón de juegos. Prince of Persia, Tomb Raider hay varias entregas. Tenemos también The Silent Hill varias entregas, Medieval, bueno, hay muchos. Resident Evil 7, todo bien colocado y organizado en listas de reproducción para que os sea muy fácil. Pincháis una lista de reproducción y os lo veis entero el juego, como queráis. Y luego yo os pido que estéis muy atentos a la pestaña Comunidad. Aquí voy haciendo anuncios para todos, como he hecho, por ejemplo, esta mañana. En donde os comento algo relacionado con el canal, o bien la fecha y la hora de estreno de un vídeo, o algún dato importante y demás. Como por ejemplo este que os he dicho, que en el capítulo de hoy exploraremos el piso bajo y subterráneo en la comisaría y conoceremos al personaje, como veis en la fotografía, de Sherry. Por eso digo que estéis pendientes en la pestaña Comunidad, porque cualquier anuncio relacionado con el canal lo suelo hacer ahí, que me es mucho más cómodo, porque con solo que os paséis por ahí estáis todos totalmente informados. Y ahora vamos a lo que es el medio de la cuestión del vídeo en sí. Las dudas que tenéis sobre Resident Evil 2. Bueno, ya os dije que estuve muy muy orgulloso de la acogida que tuvo el juego, y por eso os puse el capítulo 2 y el capítulo 3 en el mismo día. Los puse prácticamente con una sola diferencia. A partir de ahora no voy a tener tanto tiempo, me lo tengo que distribuir de otras maneras, y vamos a poner un capítulo diario, un capítulo de unos 45-50 minutos diario, ¿vale? Todos los días a las 16 horas, hora española. A partir de ahí ya calcular cada uno de cuál es vuestra hora respecto a la franja horaria española, y así sabréis a qué hora es. Pero bueno, sabéis que si pincháis en el canal el símbolo de la campanita, que suele estar aquí, a mí no me aparece porque yo soy el propietario del canal, lógicamente, os llegará una notificación o viene al móvil, a la tablet, o directamente a un correo electrónico de que he subido uno de los vídeos, ¿vale? Esto es importante. Capítulo diario hasta finalizar las dos campañas, porque una vez que terminemos con Claire, vamos a empezar con Lyon, y a las 16 horas, hora de España, ¿vale? Para los que llevéis tiempo en el canal sabéis que los fines de semana estamos subiendo Castello Filusion, ¿vale? Ese clásico, lo tendréis aquí en las listas de reproducción, lo veréis que hemos subido, yo creo que unos tres capítulos, o por aquí tiene que estar. Ahí, el remake de Castello Filusion. Llevamos cuatro vídeos. Mañana sábado no va a haber vídeo, pero el domingo sí lo va a haber, ¿vale? Estamos tan liados con Resident Evil, que no he tenido tiempo de preparar el capítulo del sábado, pero sí habrá capítulo el domingo por la mañana, ¿vale? Para los que sigáis esa serie, pues os lo comento. Y ahora vamos con las preguntas que me habéis preguntado relacionadas con el juego, qué cosas salen, qué cosas no salen, qué diferencias hay... Bueno, pues he hecho una recopilación y os la voy a ir mostrando, ¿vale? Tened en cuenta una cosa. Vosotros, mañana, a las 16 horas aquí en España, estoy grabando esto a las... Mira, aquí lo veis, 20.44, es estrenar el capítulo 5, ¿vale? Yo os llevo un poco de ventaja. Yo hoy he grabado los capítulos 6 y 7, que los estoy editando actualmente, ¿vale? Entonces, voy un poco más avanzado que vosotros. Puedo responderos algunas de las preguntas que me hacéis, pero a otras no, porque yo todavía no he terminado el escenario con Chris, ¿vale? Así que, venga, vamos por partes. Me habéis preguntado por la cancha de baloncesto. Bueno, pues aquí la tenéis, la cancha de baloncesto. Y también me habéis preguntado algunos si salen perros. Sí, efectivamente. En la misma captura podéis ver que está Claire en la cancha de baloncesto y en el perro. Lo que pasa que en el remake han cambiado algunas cosas. Va a haber un punto más adelante en el juego en el que vamos a salir de la comisaría a las calles y pasaremos por la cancha de baloncesto. Digamos que viene a ser como en el Resident Evil 2 original, pero aquí es en otro orden, por así decirlo. Más preguntas. Me habéis preguntado por el amigo... Ah, bueno, el escenario del autobús, perdonad. Sí, igual que la cancha de baloncesto pasaremos por él. Aquí veis que está Claire a punto de entrar en el autobús, ¿vale? Y es igual, o sea, pasaremos por el escenario del autobús y no sé si recordáis algunos, justo cuando salíamos del autobús, un poquito más adelante, había una chica zombie vestida muy peculiar. La han mantenido aquí, ¿eh? Eso ya lo veréis más adelante. Y también me habéis preguntado por la tienda de Robert Kendo, el armero. Ya sabéis que Resident Evil 2, el original, nada más empezar llegábamos a una armería donde había un tío que nos apuntaba y demás y conseguíamos nuestra primera arma buena del juego, por así decirlo. Bueno, yo imagino que aquí lo que han hecho es que con un personaje viviremos ciertas cosas y con otro viviremos otras. En el caso de Claire, que es con quien estamos jugando, yo me he encontrado la tienda cerrada, no he podido entrar, con lo cual a Robert Kendo todavía no la he visto. Esto no quiere decir que no lo veamos más adelante. En el punto que yo me he quedado, que acabo de llegar a las alcantarillas, hasta ahora no la he visto. Quizás Robert Kendo sea un personaje exclusivo de la campaña de Link, ¿vale? No descartéis esa teoría. Ahora, sigamos. Me habéis preguntado por Mr. X. Erróneamente, yo creía que Mr. X salía en el escenario B. No sé muy bien cómo está el tema de los escenarios aquí distribuido. No sé si hay dos escenarios para cada personaje, no lo sé. Yo he empezado a jugar uno y he empezado con Claire. Pero Mr. X nos va a salir, ¿vale? De hecho, a partir del capítulo 5, que es el siguiente que vais a ver, va a estar pestoseándonos por toda la comisaría. Y además, va a ser un incordio porque es un personaje muy rápido, corre más que nosotros, y prácticamente entra por todos los lados. Es difícil despistarle a no ser que le derrotemos, dándole caña, o un método alternativo que he encontrado yo, que es usar granadas cegadoras, que le cegamos temporalmente y podemos aprovechar para huir. Pero eso es, ganamos unos segundos, nada más. Mr. X va a salir en este escenario, ¿vale? No sé si los escenarios A y B están prefijados, no lo sé, porque tampoco he querido ver mucha información del juego. Miraré en alguna web, me enteraré y os contaré. Pero en principio, jugando con Claire la primera vez, nos va a salir Mr. X por la comisaría, ¿vale? Y es muy duro, ¿eh? Ya os lo digo. Más cositas. Me habéis comentado los códigos de estos candados que hemos visto durante el juego, que eran Bio y Res, no. Eso era en la demo, amigos. En el juego final han cambiado las combinaciones y ya no son Res y Bio, ¿vale? De hecho, yo he conseguido abrir una y ponía DCM, me acuerdo perfectamente. Y creo que en el otro, creo que ponía Cap, no estoy seguro. Ya os digo, han cambiado las combinaciones, con lo cual Res y Bio no funcionan, ¿vale? Por lo menos jugando con Claire. A lo mejor en el escenario de Lyon tiene otros códigos, no lo sé. Siguiente cuestión. Me habéis preguntado si Sherry será un personaje jugable. Efectivamente, Sherry será un personaje jugable, lo era muy poco en el Resident Evil 2 original, pero aquí hemos jugado bastante un ratillo con ello una fase en un orfanato, que veréis más adelante, por el capítulo 7 o por ahí. ¿Vale? Por cierto, me ha hecho mucha gracia encontrarme aquí, no sé si a los que me habéis seguido hace tiempo. Este peluche del cocodrilo salía en Resident Evil 7 en la habitación de los niños, en la casa, ¿vale? Me acuerdo de él porque lo han metido aquí a modo de guiño, ¿vale? Sí, efectivamente, Sherry será un personaje jugable, digamos que no puede atacar, no tiene armas, pero podrá resolver algunos puzzles y prácticamente lo que juguemos con Sherry será más tema de infiltración que otra cosa, ¿vale? No quiero contaros más para no revelaros nada importante. Más cosillas. Me habéis preguntado también si sale Annette Birkin. Sí, efectivamente, yo me he quedado justo en el punto que llegamos a las alcantarillas y conocemos a Annette Birkin. La han cambiado un poco, ¿vale? Quizá la veía más... En el original la veía como más fría, más dura. Aquí la veo como una persona devorada por su trabajo, ¿vale? Con el devorada por su trabajo me refiero a que se le ha ido la olla totalmente en el tema de la investigación del virus G, ¿vale? Sale Annette Birkin y a veces, bueno, tiene un compartimiento un poco extraño. Algo diferente respecto al original, ¿vale? Hasta ahí puedo contaros, no quiero revelar aún más. Sigamos. Me habéis preguntado si hay nuevas localizaciones. Sí, aquí tenéis la entrada principal al orfanato de Raccoon City que además en esa parte jugaremos con Sherry, como os he comentado antes, y luego volveremos con Claire para explorarla más a fondo, ¿vale? Un sitio que está chulísimo. Es como una mini mansión, para que os hagáis una idea. Y claro, entre el orfanato y la comisaría, que no es que estén al lado, hay una zona de calles. Ahí será donde veremos el tema del autobús, la cancha de balacesto y demás. Como veis han ampliado el juego, como hicieron con el remake del 1. Perfecto, 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 ¿vale? Que es como realmente yo quería que fuera. Sigamos. Me habéis preguntado, o me habéis dejado alguna duda sobre el tema de dejar objetos entre personajes. No sé si os acordáis, en el Resident Evil 2 había un sitio que era un almacén de armas y ahí se podían conseguir armas y suministros. Lo que cogieras con un personaje, en el otro personaje, en el siguiente escenario, no lo tendría. Bueno, yo no sé si aquí pasará igual, ¿vale? No lo sé, porque no he jugado al escenario con Liam. Lo que he hecho es, como me he visto, bastante apurado de munición con Claire, porque es que Mr. X se la devora, se la devora, y es que el tío es muy pesado. No es el Mr. X que nos sale en Resident Evil 2, no, no, no. Aquí el tío se le mete en todos los lados, excepto, excepto, en las áreas de guardado. Donde haya una máquina de escribir, Mr. X no entra. De hecho, vais a ver que voy a tener mucho juego con él en el tema de las puertas. Abro un poquito la puerta, punto con la mirilla, le disparo otra vez de la rendija. Bueno, con unas cosas ya lo veréis. Como os decía, no lo sé, pero el caso es que jugando con Claire yo me he llevado todo. Me he llevado todo porque me he visto muy apurado de munición, ¿vale? Y eso me gusta, ¿vale? El juego me parece más complicado que el Resident Evil 2 original, pero no es que sea un juego excesivamente difícil si vas con calma y sobre todo si aciertas con los disparos. Eso es importante, ¿vale? Y por último, me habéis preguntado diferencias entre las pistolas personalizadas Samurai Edge entre el modelo de Chris y de Jill. Bueno, yo estoy jugando con la de Chris, ya que estamos jugando con Claire, que es su hermana, pues que lleve la pistola de su hermano. Personalmente creo que no hay ninguna diferencia, ¿vale? Lo único que he visto pues que a lo mejor la personalización es distinta, es decir, la estética, el acabado estético de la pistola es un poco diferente, pero si no recuerdo mal, en el primer Resident Evil la pistola de Chris y de Jill eran iguales, si no recuerdo mal. Era el personaje, en este caso Chris, que era más, digamos, más diestro a hacer los críticos, los disparos críticos en la cabeza de los zombies, ¿vale? Aquí yo creo que son las dos pistolas, son las mismas, simplemente, por lo menos la de Jill tiene la misma capacidad de disparo, son 15 balas por cargador y simplemente pues que una está personalizada para Chris y otra para Jill, pero por los demás creo que es exactamente igual. Y bueno amigos, pues esto fue todo, ¿vale? Recordaros, habrá un capítulo diario hasta finalizar la serie con los dos personajes a las 16 horas, hora española. Nada más, me despido, mandaros un saludo, espero que estas dudas que os he puesto aquí y os he, espero, haber solucionado sirvan para que, bueno pues, es que veo una cantidad de mensajes con lo mismo, dudas, dudas, dudas repetidas, que bueno, era mejor en vez de estar contestándoos a uno a uno, hacer este vídeo y poner todas las dudas directamente. Nada más, por mi parte un mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!